A primera vista, escuchando especialmente la primera lectura y el Evangelio, podemos ya concluir diciendo qué poder tiene la Palabra de Dios. Una Palabra de Dios que es capaz de convertir a las personas, es decir, cambiarlas de vida. Una Palabra de Dios que es capaz también de generar compromiso en el seguimiento a Dios. La primera lectura, este texto tomado de la profecía de Jonás, nos relata el acontecimiento de la llamada que Dios hace a este pueblo, al pueblo de Nínive, por medio de Jonás, para que se conviertan y crean en Dios, cambien de vida. Jonás, uno de los profetas importantes de la época, de esa época, de la época en la cual el pueblo de Israel se estaba configurando, diríamos así, como este pueblo escogido por Dios. Y evidentemente, una de las constantes del pueblo de Israel, y lo podemos también aplicar nosotros a nuestra vida, siempre ha sido la infidelidad a Dios. ¿Qué significa esto? Alejarse de Dios, buscar otros dioses, y no ser fiel a este Dios que nos ha escogido, diríamos así, y ha querido ser también Dios nuestro. No olvidemos que la alianza que Dios sella con la humanidad, con nosotros, dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Somos propiedad de Dios. Y entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia, lógicamente que experimentamos este aspecto de la infidelidad. Nos alejamos de Dios, buscamos otros dioses, una de las, diríamos así, características, digamos, de esta actitud es el pecado. El pecado no es otra cosa que alejarse de Dios, alejarse de sus mandamientos. Y entonces, esta ha sido una constante en el pueblo de Israel, y Dios, desde este amor que ha tenido siempre por la humanidad, siempre ha querido atraernos hacia él. Y entonces, suscita la figura de Jonás, en ese momento, en ese tiempo, que llama a Nínive a la conversión, a que cambie de vida. Y el texto es claro porque dice que los ninivitas creyeron en Dios, pero esa fe, esa confianza en Dios, se da por la proclamación de la palabra de Dios. Dice el texto que la palabra del Señor fue dirigida a Jonás, convocándolo y enviándolo a que predique la conversión al pueblo de Nínive. Jonás acepta ese encargo, va, y dice que la ciudad, conforme a lo que la palabra del Señor decía, Jonás había predicado, y gracias a esta palabra de Dios, es que Nínive se convierte. Entonces, aquí lo que decíamos al principio, la primera reflexión que nos traen los textos de hoy. Este poder de la palabra de Dios, que es capaz de cambiar nuestra vida. Esta palabra de Dios, que si nosotros la meditamos, la leemos, la escuchamos con el corazón, seguramente nos pone como frente a un espejo para mostrarnos las cosas malas que estamos haciendo y la necesidad de convertirnos. Por eso, queridos hermanos, cada que participamos en una liturgia, en una eucaristía, tenemos que tener esta predisposición desde nuestro corazón de acoger esta palabra de Dios. Y como nos lo dice el texto de Isaías, que esta palabra de Dios venga a nuestra vida como lluvia, que sea capaz también de dar frutos, que seamos capaces de dar frutos escuchando esta palabra de Dios. Entonces, la primera tarea con la cual nos vamos el día de hoy es estar atentos a esta palabra para que nos convierta, para que nos cambie. Pero también decíamos que la palabra de Dios el día de hoy se presenta con todo ese su poder, con un poder que es capaz de convocar, con un poder que es capaz de comprometernos más con Jesús. Entonces, podemos decir que no solamente nuestra tarea termina en el momento en el cual cambiamos de vida. Nuestra tarea, nuestra tarea de cristianos no termina en el momento en el cual yo digo estaba haciendo estas cosas mal, ahora gracias a esta palabra de Dios cambio de vida. Sino que hay un segundo paso que el Señor nos pide, que es justamente seguir, hacernos discípulos, hacerse discípulas de Jesús. Y es lo que nos relata el Evangelio. Dice que, además pone en un contexto particular esta palabra de Jesús. Una situación concreta, Juan Bautista había sido arrestado, un lugar concreto, Galilea. Y allí es donde Jesús, lo primero que proclama es la llamada a la conversión. El reino de Dios está, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esta convocatoria que Jonás hace siglos había hecho a la ciudad de Nínive, el Señor la hace en un momento concreto también a los galileos, pero también nos los hace a nosotros. Conviértanse, cambien de vida. Pero casi inmediatamente dice que mientras estaba caminando, vio Jesús a Simón, a su hermano Andrés, que estaban echando las redes al lago, es decir, estaban en su oficio de pescadores. Y les dice la palabra, dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Piensen en el poder de esta palabra que Marcos lo recoge y en la redacción del Evangelio dice, inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Es la confianza que estos primeros discípulos, la radicalidad, diríamos así, en la confianza que ponen en Jesús, en esa su palabra. Esta palabra que viene con poder, esta palabra que viene también traiendo a sus vidas seguridad, sentido. Imagínense, eran los sus primeros discípulos, no eran unos jovencitos que estaban buscando qué hacer con sus vidas, ¿no? Eran ya personas adultas que habían ya construido su vida, tenían una profesión, algunos de ellos tenían incluso familia, pero la radicalidad que se demuestra en esta fuerza, en este poder de la palabra de Dios, es que, dice, inmediatamente, ni lo pensaron, sabían qué significaba seguir a Jesús. después, dice que fue poco avanzado y también vio a Santiago, hijo de Ezebedeo y a su hermano Juan y lo mismo, los llamó y ellos dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, fíjense cómo, queridos hermanos, en nuestra vida de cristianos, no solamente es importante el convertirnos, es el primer paso, pero habrá un segundo paso en el que nosotros tenemos también que, después de convertirnos, comprometernos a ser discípulos de Jesús. Si no, la tarea está incompleta, si no, quienes todavía no se han decidido ser discípulos de Jesús, tienen una tarea pendiente, el hacerse discípulos de Él. Y el día de hoy, decíamos, domingo tercero del tiempo ordinario, dedicado a la palabra de Dios. nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que realmente sentirnos bendecidos, porque casi diariamente el Señor nos habla. ¿Cuántas veces, no? Sin embargo, tenemos la queja de que nosotros le pedimos cosas a Dios, le hablamos a Dios, pero Dios no nos responde, decimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no, Dios no nos escucha porque no nos responde? Pero tenemos su palabra, esta palabra de Dios que nos habla. Somos, estaba diciendo que somos realmente privilegiados porque tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que constantemente se preocupa de nosotros y a un Dios que nos habla diariamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, motivados por este día dedicado a la palabra de Dios es también ir cultivando en nuestro corazón el hábito de saber escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios no solamente la escucho con el oído, sino fundamentalmente con el corazón y cada vez que escucho la palabra de Dios, preguntarse ¿qué es lo que el Señor me está diciendo con esta palabra? Porque hoy, por ejemplo, hemos proclamado la palabra de Dios una palabra de Dios que la han escuchado todos ustedes los que están presentes los que nos siguen también por el Facebook de la parroquia pero también el Señor nos habla a cada uno y por eso cuando uno escucha la palabra de Dios tiene que preguntarse ¿qué es lo que el Señor me está queriendo decir a mí? Pero también después hacerse otra pregunta ¿y cuál es la respuesta que yo doy a aquello que el Señor me está preguntando? Si nosotros queridos hermanos vamos practicando esto en nuestra vida verán cómo se va también creando en nuestra vida este don de escuchar la palabra de Dios y que no sea una palabra de Dios que pase así nomás como si no tuviese esta fuerza este poder de la cual estábamos hablando y el día de hoy quisiera también ya al concluir hacer referencia al salmo que hemos proclamado este salmo en su primera estrofa que es una linda yo creo una linda oración si ustedes la tienen en las hojitas dominicales la pueden ver la primera estrofa del salmo yo les invitaría a que la hagan parte de su oración diaria que la puedan copiar en un papelito pegarlo en un lugar visible donde lo vayan viendo cada día y cada día que despierten al mismo tiempo que dan gracias a Dios por el don de la vida díganle siempre estas palabras muéstrame Señor tus caminos enséñame tus senderos guíame por el camino de tu fidelidad enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador es realmente una oración profunda de confianza en Dios de confianza podemos decir también en esta palabra de Dios que nos enseña nos guía nos conduce también por buen sendero que el día de hoy entonces motivados por esta palabra del Señor vayamos también nosotros entrando en este proceso de conversión pero también en este proceso de seguimiento a Dios de seguimiento a Jesús haciéndonos buenos y buenas discípulas de Jesús